La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Qué romántico! La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Parao, la gente que tiene mano es fugando y esto arranca. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda canción! ¡Eso! Y mientras ellos bailan, yo voy a comer a mi casa, te brinda comida, escucho, patasca, por favor alegras. Y mientras ellos bailan, yo voy a comer a mi casa, te brinda comida, escucho, patasca, por favor alegras, te brinda comida, escucho, patasca, por favor alegras. Y mientras ellos bailan, yo voy a comer a mi casa, te brinda comida, escucho, patasca, por favor alegras, te brinda comida, escucho, patasca, por favor alegras, te brinda comida, escucho, patasca, por favor alegras. Y mientras ellos bailan, yo voy a comer a mi casa, te brinda comida, escucho, patasca, por favor alegras, te brinda comida, escucho, patasca, por favor alegras, te brinda comida, escucho, patasca, por favor alegras. No paro de pensarte, no lo paso, imaginándote, imaginándote, no te romperas, te brinda comida, escucho, patasca, por favor alegras, te brinda comida, escucho, patasca, por favor alegras. Carmen, mami, bienvenido. ¿Qué vas a hacer si te ganas el televisor? ¿Cómo lo vas a llevar? Si tú te vas, te vas, te muere el amor, amor, es que tú me das, me das, y que te entorno, tiene el dolor, ser un vagabundo, solo en este mundo, sin rumbo, sin rumbo. Si tú te vas, te vas, te muere el amor, amor, es que tú me das, me das, y que te entorno, tiene el dolor, ser un vagabundo, solo en este mundo, sin rumbo, sin rumbo. ¡No te amo, no te amo! ¿Qué vas a hacer si te entorno, sin rumbo? Si tú te vas, 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 te vas. ¿Qué canta Angie? ¡No te amo, no te amo, no te amo! Con tu alas no puedo detengarte Estoy maquillándote y maquillándote Oye, no te acuérdeme No olvides que me caes Te acuérdeme, no te acuérdeme Igual yo, vivo Eres la compadre dosa Igual yo, vivo Eres la compadre dosa Igual yo, vivo Todos acarrados Igual yo, vivo Hasta que yo diga Igual yo, vivo ¡Vamos! 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 ¡Como dijo! ¡Te amas! ¡Vamos! ¡Vamos a mi tristeza, a mi dolor! ¡Venga! Me he contado la alegría, la luz conmigo está, porque vamos a pasar, mis amigas, mis amigas. ¡A mi amor, madre! ¡Siempre mamá! ¡Siempre mamá! ¡Siempre mamá! ¡Siempre mamá! ¡Siempre mamá! ¡Vamos!